A las últimas horas se supo que el gobierno de Irán solicitó la repertura del diálogo con la Argentina. Dicho encuentro se llevaría a cabo la próxima semana en la ciudad de Nueva York, en el marco de una nueva Asamblea de Naciones Unidas. Según se indicó a través de un comunicado, el gobierno argentino adelantó que la misión ante las Naciones Unidas recibió una nota oficial de la República Islámica de Irán, en la cual se solicita una audiencia bilateral con el canciller Héctor Timerman. Sergio Bunstein, de Familiares y Víctimas de la AMIA, se refirió a este pedido y al contexto en el cual se solicita. Llamativo, llamativo dado el momento en que lo hacen, a las puertas del discurso de la señora Presidenta en la asamblea, en la inauguración de la Asamblea de las Naciones Unidas. Hay que tener expectativa, por supuesto, pero en lo personal, y creo que los que ya conocemos cómo se está manejando Irán desde el principio de todo esto, no depositando mucha confianza. Con mucho cuidado, confiando plenamente en que esto no debería condicionar absolutamente nada. La única manera de... Es decir, el fin de toda esta cuestión es la entrega de los requeridos por la justicia argentina. Y hasta tanto eso no ocurra, por ahora son todos fuegos artificios. Sabrán ellos o entendemos, seguramente no hay que pensar mucho por qué piden ahora la reunión. Es decir, por qué no la pidieron hace 6 meses. Pero bueno, está a las puertas la asamblea general y sin ninguna duda que la señora Presidenta va a reiterar el reclamo, como lo ha venido haciendo todos estos años y que comenzara el expresidente Néstor Kirchner.